El día de hoy nos encontramos en el Mercado del Carmen, en San Ángel, en la Ciudad de México. Y bueno, no es un mercado como todos, ya que alberga arte y diseño mexicano independientes, pero como buen mercado también alberga productos de alta gastronomía, que van de los veganos, gourmet y orgánicos, para ese paladar exceso que solemos tener. El Mercado del Carmen es el espacio para esos cibaritas que pueden tener todo lo que les apetece dentro de un solo lugar, pues podemos encontrar deliciosa comida como postres, ensaladas, carnes, sushi, un buen vino, chocolates, pero también productos para el cuidado personal. Lo que nosotros quisimos lograr era un espacio de gastronomía, que no hay muchos en México, donde pudieras venir con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, y pudieras disfrutar de diferentes productos sin tener que estar yendo a diferentes restaurantes. Este colectivo gastronómico y artístico se caracteriza por la belleza de su arquitectura, tanto propia como aledaña, pues el ambiente colonial no deja de persistir en el corazón de San Ángel, con sus calles empedradas y casas antiguas. Mercado del Carmen está dentro de una casona vieja renovada, pero sin perder su esencia. El Mercado del Carmen también es una oportunidad que tienen los artistas y diseñadores independientes, que proponen al público sus productos hechos desde lo más profundo de su imaginación y talento. Es algo que a la gente le encanta, que es como muy fácil de llevarte, y nosotros lo que tratamos es que en esas piezas vayan historias con las que la gente se pueda conectar, con su infancia, con sus memorias, pues a lo mejor hasta con literatura que leyó de niño o de niña. Siempre como que los novios llegan y encuentran algo que a su novia le encanta, las mamás llegan y compran para sus hijas, o sea, realmente nos damos cuenta que sí logramos hacer esa comunicación entre la gente y hacemos como pequeñas narrativas en cada collar, en cada anillo. Para tomar una buena copa de vino, comer delicioso, un buen postre y por qué no llevarse un artículo de colección, ven a Mercado del Carmen para ese gusto selecto.